Y ahora vamos a hacer una deliciosa comida nicaragüense Cerdo frito Con tajadas Miren que rico Una comida que pueden disfrutar Cualquier día de la semana No tienen que ser de Nicaragua Queso frito Una fritanga Wow, fabulosa Aquí en cocinemosjuntos.com Tajadas, queso y cerdo frito Con una ensalada Bueno, miren, aquí tenemos Cerdo, lo compré Y lo olí Y huele muy bien No hay que lavarlo Lo pueden huagar unas dos veces Si quieren Y vamos a cortarlo en trozos Pequeños porque está demasiado grande Estas son piernas de cerdo Donde es una parte muy suave Suculente, deliciosa No usen lomo de cerdo Que es muy seco Insípido, no tiene nada de sabores Y aquí tengo una libre y media De cerdo Lo voy a marinar a mi estilo Ok, le voy a agregar sal Sal de mar Un poquito de comino Me encanta el cerdo frito Ajo en polvo Nunca falta Le da un sabor Fabuloso También le voy a agregar Un poquito de cilantro molido Mmm, que rico esto Y también le agregan Un poquito de pimienta blanca Si tienen Si no le pueden poner de la negra Pero a veces solo quema Y este achiote Que lo compramos en Nicaragua Hace mucho tiempo Es un achiote fabuloso Del norte de Nicaragua Estelí Y también se le agregan Un poco de vinagre De manzana Y ahora vamos a mezclar Muy bien Un poco de aceite también Aceite de canola Un poco más de sal Y se mezcla todo Pueden dejar marinando El cerdo Unas tres horas Antes de cocinarlo Todavía agarra mejor sabor Pero como yo tenía Mucha hambre Y no tenía mucho tiempo En una cazuela Comienzo a poner el cerdo El cerdo va a soltar Su propio jugo Su propia grasa Y le vamos a agregar Hojas de laurel Unas cinco o siete Hojas de laurel Y wow Que rico esto No tengo que viajar A Nicaragua Para cocinar Una comida deliciosa Vamos a tapar Y esperar Y ahora vamos a concentrarnos En hacer las tajadas Aquí tengo plátanos verdes O plátanos machos Le dicen Son de Guatemala Saluda la gente de Guatemala A veces estos plátanos Los traen de Ecuador De México De algunos países De Latinoamérica Miren Ya están lavados Le quitan las puntas Y vamos a usar Unos cuatro o cinco De estos plátanos Lo que vamos a hacer Es cortarlo aquí Miren Pon el cuchillo Hagan una línea Vamos a ir poniéndolos A un lado Y van a ver Que rico es comer Esta comida Y fácilmente Miren Ponen el dedo De su mano izquierda Y comienzan a apretar Y la cáscara Comienza a salir fácilmente Esa cáscara La pueden botar O pueden hacer vinagre Como hacen en Nicaragua Si alguien tiene la receta De cómo hacer vinagre De plátanos Serían tan amables De dármela Para yo hacer un video Bueno miren Aquí tenemos Los cuatro plátanos Ya sin cáscaras Y lo que voy a hacer Es que aquí tengo Un mandolín Es un cortador Que lo compré Y si lo quieren comprar Pueden visitar mi página De Cocinemos Juntos Donde dice Producto recomendado Es el mejor Que he comprado Y pronto vamos a estar Regalando a los fieles fans Que siempre comentan Me gusta este mandolín Porque es duradero Tiene una cuchilla De doble filo Que pueden hasta cortar Papas Cualquier vegetal Aquí Y miren Comienzan a poner Aquí un plátano Y comienzan a salir Ralitos Ustedes pueden regular La Que tan grueso Que tan ralito Lo quieren Todo es cuestión de gusto Y no se van a cortar Su mano Tienen que tener Mucho cuidado Tengo un guante Que se puede poner En su mano derecha Y lo va a proteger Muchísimo también Bueno Tenemos que cortar Aquí O hacer las tajadas Como le decimos En Nicaragua Y las vamos a freír No me pregunten Si esta comida Se hace al horno Claro que no Es una fritanga No es para comer Todos los días Es para disfrutar Una vez Por allá De vez en cuando Bueno Ponen un poco De aceite En una cazuela Esperen que esté Algo caliente Y vamos a comenzar A poner A freír Las tajadas Me gusta Comprar los plátanos Cuando están amarillitos No tan verde Verde Porque cuando se fríen Quedan con un color amarillo Muy bonito Pero Tradicionalmente Se hacen con plátanos Que están muy verdes Vamos a ver Como va el cerdo Ah Que rico El olor Wow Que fragancia Tan agradable Esas hojas De laurel Le dan un sabor Sensacional Vamos a ir mezclando Poco a poco Miren No le agregamos Tanto aceite Solamente un poquito De aceite Y ese juguito Que está ahí No lo boten Tapamos Y seguimos Friendo aquí Las tajadas Se pueden voltear Pueden usar más aceite Si quieren Y bueno La vamos poniendo En un plato Que tenga servilleta Para que el aceite Se vaya escurriendo Y wow Miren Las personas Que ya no viven En Nicaragua Y viven en Europa O en los Estados Unidos Extrañan mucho Esta comida Porque Bueno Nos recuerda muchísimo De nuestra infancia Cuando comíamos En las tiendas Allí Donde la gente Tenía su Sacan a vender Sus comidas Y la gente Se reunía Con sus familiares Y comíamos rico Bueno Vamos friendo Aquí las tajadas Las vamos poniendo Y se tienen que freír Toditas Las comidas Nos unen Siempre nos traen Recuerdos Y cuando viajamos A otros países Emigramos Aunque vivamos En cualquier lugar Siempre las podemos cocinar Siempre y cuando Tengamos Los productos disponibles Aquí tenemos Un queso para freír Lo mandé a comprar A San Francisco California Yo antes vivía ahí Verdad Pero ahora vivo Aquí en el sur De California Y mi mamá Me lo envió Y no Es un queso bueno No me puedo quejar No es tan 100% buen Queso para freír Pero si quieren Aprender como hacer Tu propio queso Para freír Al final de este video O en la esquinita Arriba Te puedo dejar Un video De como preparar O como hacer Queso para freír En tu casa Para no andar Comprando Bueno Vamos a cortarlo Aquí en cuadritos Y en el mismo aceite Donde freímos Los plátanos Vamos a ir poniendo El queso Ah Yo se que algunas personas Ah Mucho colesterol Que esto Que el otro No hombre Coman despacio Al suave Y de vez en cuando Un poquito de esto No se van a morir El queso Comienza a oler Delicioso Se comienza a voltear Y miren Se va a como Derretir un poco Pero Es una comida Deliciosa Ok El queso ya está Cocinado Vamos a freír Unos 6 trozos A propósito Esta comida No es solo Para una persona Es para toda la familia Siempre hay que compartir Y comer En moderación Bueno Vamos sacando El queso Lo vamos poniendo A un lado Y ya vamos a ver Cómo va quedando El cerdo Porque toma tiempito El cerdo se cocina Con la temperatura Mediana No tan alta Que rico eso Con un gallo pinto Y un vaso De cacao Que divino Miren Pueden cocinar Su propia comida De sus países Verdad Bueno El cerdo ya está Cocinado Y es hora De servir La comida Ya terminamos Miren Ponen una hoja De plátanos También en Nicaragua Le decimos Hojas de chahuites Y comenzamos A poner Las tajadas En el próximo video Vamos a hacer Un gallo pinto Con carne asada Una ensalada Esperen el video Pronto Ok Bueno Miren Ponen todas Las tajadas Aquí Así le decimos En Nicaragua Y vamos a poner El queso Tres cuadritos Aquí Esto se come Wow Que rico Miren Cuanto me dan En Nicaragua Por un servicio De esto A ver Me pueden dejar Un comentario Y si no viven En Nicaragua Las personas Cuanto me darían Comienzan a decirme Cuanto dinero Me pagarían Por este servicio Bueno Ponemos aquí Todo el cerdo A un lado Y esta comida Se come Con una ensalada Nicaragüense Muy famosa Que al final De este video Pueden hacer click Para ver Como se prepara O si no En la esquinita Arriba Pueden hacer click O en la cajita De descripción Vamos a dejar Todos los videos Esa es la ensalada Miren Tomate Zanahoria Repollo Limón Vinagre Un poco de sal Le pueden poner Chile Le pueden poner Cebolla Y wow Damas y caballeros Esta es una comida De mi país Nicaragua Que espero Que la prepare Y no tienen que ser De Nicaragua Como les digo Pero como les digo La pueden disfrutar Un sábado y domingo Con una cervecita Muy fría Y van a chuparse Los dedos Aquí no se aceptan Servilleta En esta comida Muchas gracias Por haber visto El video Sigan viendo Las recetas Suscríbete A mi canal Si no lo has hecho Y te esperamos Porque siempre Subimos videos Que te pareció La receta Del día de hoy La vas a preparar Bueno Como les digo Hacemos todo tipo De comidas Aquí Tengan buen día Buenas tardes Y buenas noches Y hasta el próximo video Adios ¡Gracias!